¿Qué es la sociedad acogedora con toda la gente que ya está en nuestro entorno? Ya habíamos trabajado en cuestiones de migración, habíamos hablado de la migración climática, causas y demás, pero queríamos hacer un proyecto de sensibilizar, sobre todo, al alumnado de primaria. Vivimos en una zona de Navarra donde apenas hay población inmigrante, entonces no es surrealidad, pero sí que es surrealidad que cada uno y cada una somos diferentes.